Chalala, chalala, te vale verga la boda, y así. Aparte, es una boda que qué, o sea, qué... Güey, no sé, estoy hondeado, me tomo un vergazo, ¿sacas? Yo no te voy a meter a la cara, así que como te metiste a tu mamá. Pues, si quieres te doy un vergazo, me encantan los problemas. Cállate, lo cico. Si quieres, si me lo pides a gritos, no hay pedo. Güey, te voy a presentar a mis guardias, güey, los voy a aventar ahí en el pinche centro público, entre su pinche Disney. ¿Eh? Que te voy a mandar con mis guardias, güey, mis guardias dicen lo mismo que... Eh, ¿por qué tú no te peleas y la verga? O sea, los güeyes quieren pinche acción, igual que tú. Pues, culeas. Está bien, hay gente que nace para ser verga y hay gente que nace para ser culos, o sea. ¿Qué te puedo decir? Esta es la verga, güey. ¿Y el que es verga es verga aquí en China? Esta es la verga. No te creas, güey, ya. Tómate un suero. Mañana es un... Ya, güey, yo no, güey, te lo juro. Mi punto vulnerable, David Monses, güey. Yo nada más quiero que me digan que todo va a estar bien. Güey, es que te estresas por una puta boda que a la gente le da igual. O sea, no entiendo cuál es tu pedo. Güey, mi puto pedo son las pinches pirujas que nos guardan el puto respeto, güey. Pero no es piruja porque no anda contigo, güey. No es tu novia, o sea... Y tampoco va a andar con el pinche pirujo de 35 años que le... Bueno, el punto es que no es piruja, güey, porque no es tu novia. No tiene nada contigo. O sea, dijeras tú, es mi culo, es mi chalala, es mi quedante. O sea, no es tu morra, no es nada tuyo. Es como yo, güey. Si salgo con mis amigos al pedo o a una boda en el escenario que tú quieras, güey, por respeto, pero porque así es mi educación, güey. O sea, no es como que me voy a estar besando un vato cuando tú me invitaste, ¿sabes? Pero eso no me da a mí... La puta perra educación y la lógica que tienen las pinches mujeres que piensan, güey. Claro, pero, o sea, por lógica es como de, güey, yo vengo con alguien, sea mi amigo, sea lo que sea. En general, tú me tomaste en cuenta y tú me invitaste, ¿sabes? Pero eso no me impide a mí platicar con otra gente, güey, y demás. A ver, no, no, güey. A ver, te voy a poner un ejemplo tal cual. Imagínate que yo te invitaba a esa boda, güey. A la misma, a la que invité esta... A esta princesa, le vamos a decir la princesa. Te invito a ti, Monse, güey. Y yo, a ver, güey. Yo no espero que tú me des un puto beso. O sea, David, Monse, ¿sacas nuestra relación como es? Yo no espero que... Ay, sí, yo me voy a dar a Monse hoy. No, güey, no estoy esperando eso y no es mi premio del pinche McDonald's premio dorado. Yo no espero eso, güey. Yo no espero tampoco... Güey, es que nadie lo debería de esperar. O sea... No, güey, no, no, no. Déjame decirte que si hay niños que invitan a alguien para pensar en eso. ¡Claro! Pero con la mano en la cintura, bebé, te vas a la verga. O sea... Güey, es que tú eres tú, güey. Sí, es que yo soy yo. Es punto y aparte. Acompañame en el ejemplo de que, güey, yo te invité a esa boda, ¿sacas? Güey, yo sé. O sea, yo sé con todo mi respeto y lo que te conozco que tú no vas a venir a decirme... Bueno, yo creo, güey. Si me vienes y me dices, me enojaré igual contigo. Pero, güey, yo sé que dices... Ah, güey, soy Monse, yo vengo con David. No es como que yo le tengo que hacer un pinche hijo a David. No es como que yo tenga un pendiente de lo que tú quieras con David. Güey, yo no vengo a acompañar y me lo vengo a pasar bien con él, ¿sacas? Ajá. Y más porque no es su pinche hermana, no es su pinche prima, güey. Es como que un evento en el que, sin ser mamón, es el pinche jefe de la novia, ¿sacas? Yo sé que en tu cabeza, güey, sí cabe eso, la madurez que tú dices de que... Ah, ok. Y yo sé que Monse, Monse García, no me va a venir a decir... Oye, se te hace igual por este niño. Oye, y si le damos un shot a este niño... Oye, ¿dónde está el niño que vi allá? Güey, tú en tu vida, en tu perra vida, me dirías eso por respeto. Sea yo o sea otro güey que te invite a una boda. Pues te diré. No, güey. Yo sé que no. Te diré. No, güey, tú no andas de piruja. Es que, güey, eso no tiene nada que ver con ser piruja. Ay, no sé nada. O sea, tú le dices piruja porque la morra le gustó otro vato, no le gustaste tú, bebé, punto. Güey, es mi amiga desde hace cuatro años. Bueno, pues... Yo puedo decir que es mi amiga. Claro, o sea, ponte como si fuera al revés. Que ella sea la jefa, que ella te invite a ti y que su puta madre y que... Ponle tú que todo lo que pasó fuera al revés. ¿Qué pensarías tú? Güey, yo nunca, o sea... No, olvídate de nunca, yo nunca y yo, David, nunca. Pon el escenario exactamente igual, pero al revés. Monce, de verdad, de verdad, güey. Chingo mi madre, méteme un vergazo, méteme a la cárcel, güey, tres días si tú quieres. Si tú me invitas, si Monce me invita a una boda de su empleado, yo voy con Monce, mamá. Es que olvídate de quién seas tú, a mí me vale verga quién seas. Pon la situación al revés exactamente igual. No me importa si tú me dices, yo, David, jamás y su puta madre. Pon la situación al revés. ¿Qué harías tú, güey? ¿Qué pensarías tú? Si ella es la jefa y ella te invita a ti a la boda de una de sus empleadas y tú le dices de que me gusta esta morra y dile que vamos por un shot y que su puta madre y que esto y que lo otro. Tú, para ti, tú eres como que, güey, yo tengo mi derecho porque tú eres mi amiga. No somos nada. ¿Sabes? Pinche Monce. Ah, ya ves, o sea, o a ver, es como si ella te dijera pinche puto, pinche desgraciado y que su puta madre, que pirujo. Ah, pues bueno. Yo digo que le está, o sea, andas pedo, güey, y le estás haciendo un problema en donde no hay y te estás emputando de oquis. Nomás me quería enojar a la verga. Podía, güey. O sea, supéralo. Ya. Next. El que sigue, el que la que sigue. La que sigue, güey, puede haber. O a ver, dime la neta, o sea, ¿te gusta ella o por qué tu enojo, güey, o qué pedo? Güey, especialmente invité a una vieja que no me gusta. Ajá. O sea, neta, güey, la pensé un verbo para invitar a una niña que no me gusta. Ajá. ¿Y luego? Pero, güey, no es como que espero que esté abrazada de mí toda la noche, güey. Güey, no eres el primero ni el último al que le pasa esto. O sea... Literal. ¿Sabes cuántas historias he escuchado? La misma de que no, yo invité a un vato y el vato se fue con otra y se ligó a otra en la boda. Pues, güey, pues es que... Las cartas sobre la mesa, bebé, ¿sabes? O sea, te invité porque te quiero coger. Pues, bueno. Sí, ahí es diferente, güey. Ajá, pero se dice desde un principio, no se dice el día de la boda. Ya no puedo, güey. ¿Te cuento un historieta ahí? ¿Qué? No estoy hablando, tengo gripa. Échalo. Con mi ex, con Natalia. Ajá. Sí. Sí. La min eigenen que te habló. Sí.